Aún sigue vigente el proyecto del Aerogolf. En el proceso se deben reunir los requisitos necesarios para su desarrollo. Sobre este proyecto fue abordado el presidente municipal, Freddy Marrufo Martín. Pues bueno, es un asunto que ahí está, ¿no? De alguna manera, pues bueno, pues se hicieron todos los trámites correspondientes en materia de este proyecto. Es un proyecto que tiene que cumplir con toda la normatividad para que se pueda llevar a cabo en un momento dado. Y por supuesto, pues bueno, pues nosotros somos aliados de la inversión, siempre y cuando pues esta inversión está pegada a la normatividad, a la legalidad. No sabemos los tiempos en los cuales, pues bueno, este proyecto se vaya a ir retomando. Pero bueno, pues en un momento dado, pues si no es con esta administración, pues será con la siguiente administración. Y las partes que tengan que ver en el análisis que corresponda con respecto a este proyecto, pues tendrán que valorar y ponderar, pues todos los beneficios que esto pudiera, pues aportar a la isla. O en un momento dado, pues las observaciones también que correspondan. Sin embargo, pues bueno, esta administración, pues bueno, pues ha hecho lo que está de nuestra parte, lo que está de nuestro lado. Y yo estoy seguro que también en la parte de lo que viene siendo la ejecución de los proyectos, pues tienen que observar y tienen que cumplir a cabalidad con toda la normatividad que establezca la disposición en la materia. Asimismo, Marrufo Martín dijo que en lo que el municipio le tocó, las áreas correspondientes analizaron este proyecto en su momento, pero también dijo que se abrió para la opinión a los diferentes sectores de la comunidad. Sí, no solamente es pues un análisis del área de gobierno, es un análisis también de todos los que participan en los comités que en un momento dado, pues tienen que valorar este tipo de proyectos. Así es que bueno, pues yo estoy seguro que en su momento, pues bueno, si así se define por parte de la parte que promueve, pues habrá de analizar este tema. Agregó al final que la determinación que la autoridad tome sobre este proyecto debe ser hecha de manera objetiva y apegada a la legalidad. Y yo estoy seguro que también la determinación que corresponda debe estar apegada a la legalidad y también, pues también muy, muy apegada a la objetividad. Hay que ser pues legales y hay que ser objetivos y hay que analizar las cosas, pues de manera adecuada y pues validar, aprobar o sugerir lo que corresponda, con tal de que pues nuestra comunidad y nuestra isla, pues camine por el camino adecuado y el camino correcto. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.